Muy bien, y ahora vamos a ver la tabla de posiciones, que también es cuadro de posiciones, ¿no es cierto? Y además también el fixture para esta semana. Todo un debate, todo un debate, todo para enviar. Así es, Yanni, entonces queremos enviar a nuestra tabla de posiciones. A ver, empezamos con Universidad César Vallejos. La Universidad César Vallejo cuenta con 22 puntos. Deportivo, Hualgayoc, con 21. Cienciano, tiene 19. Cultural, Santa Rosa, con 18. Juan Aurich, con 17. Unión Guaral, con 17. Los Caimanes, tiene 16. Carlos Manucci, con 16 puntos también. Alfredo Salinas, con 15 puntos. En la posición número 10, también tenemos Atlético Grau, con 14 puntos. En la posición número 11, tenemos Sport Loreto, con 8 puntos. En la posición número 12, tenemos Alianza Atlético, con 8 puntos. Deportivo, Coxol, con 6 puntos. Sport Victoria, con 6 puntos. Y en la posición número 15, y la última, tenemos a Willy Serrato, con 5 puntos. Muy bien, y ahora les voy a leer la programación para esta semana, de la segunda profesional. Primera rueda, fecha número 12. El viernes estuvo jugando en el Estadio Caricelazo de La Vega, en Cusco. Cienciano, con el Manucci. El domingo jugará en el Estadio Municipal de la Juventud de Chongoyape, el Laurich, con Hualgayoc. Mientras que en Piura, en el Miguel Grau, se enfrentan el Atlético Grau, con el Willy Serrato. Vamos hasta La Libertad, principalmente en Casa Grande. La César Vallejo versus Alianza Atlético. Hasta Ica nos vamos, Rosita, porque el Sport Victoria se enfrenta con el Sport Loreto, en el Estadio José Picasso. Mientras que en el Mondo Mental de Abalcaya Purimac, Club Cultural Santa Rosa, con Deportivo Copsol. Nos vamos ahora nuevamente a Lima, donde juegan Sport, Unión Guaral y el Alfredo Salinas. Quien descansa son los caimanes. Bueno, y esa fue nuestra tabla de posiciones y la segunda rueda de la fecha número 12, Yancar.